Vamos a tratar de romper por aquí Vamos en zig zag Y tuviste suerte porque me diste de lado Porque me diste de lado Claro que le dieron Se puntó el otro Nosotros seguimos avanzando Como que voy yo adelante Ok, no problem Voy yo adelante No importa Déjenme Eso Allá tenemos un No, pero es que Siemblan mucho cuando se va moviendo No tiene, no tenemos ametralladora Porque no tenemos ametralladora Aquí vamos a tener que cruzar drástica y velozmente Porque aquí hay uno Toma No, 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 no No hagase eso hermano No hagase eso por favor No le hicimos nada a KB Por Dios No, no, no le rebotamos Munición AP de porquería No es que no No es que no por quedarme de aquí, ve tú a saber qué está pasando aquí porque yo, miren marqué el mapa cuando estábamos así dentro para seleccionar la batalla yo marqué este punto y miren dónde aparezco porque quería aparecer por aquí porque es más fácil tomar este y después ir por A, pero miren, miren, miren marqué este punto pero miren salió esto, I don't know where thunder, I don't know Toma, ¿puede ser? y por allá a la derecha creo que debería haber, allá veo a uno, miren, miren, miren ¿Cómo se llama? un B1 ¡No necesitas despejarme! ¡Sí, lo veo! ¡Ahhh, malvado! ¿Pero cómo me haces esto? Y siempre hay, chicos, una nueva batalla de War Thunder en el canal y algunos dirán, pero ¿qué estás haciendo con esa cosa? ¡Por dios, no, por favor, sacala de mi vista! ¡No! ¡No! Pero es que me arde la vista solamente de verla, no No, 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 no y no El tanque no es malo Hay unos tanques que a los que yo sé que yo he criticado de toda esa cuestión pero es que no me convencen sus prestaciones pero este tanque no es malo ¿Ok? Se sabe que tienen que fulearlo, se sabe que tienen que fulear la munición ¡¡Ah, gran munición! No, 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 vamos a hablar sinceramente el tanque no es malo Tiene un chasis de Churchill, la verdad que fue un modelo más o menos prototipo, ni siquiera se sabe si participó en confrontaciones y si lo hizo, bueno, prácticamente se puede decir que era un tanque de apoyo a artillería, aunque diga aquí que es un cazacarro, porque básicamente sus municiones, la función que cumplen es esa, porque lo que tiene es AP, un cañón de 76 y proyectil HE, proyectil alto explosivo. Básicamente los cañones, me imagino que para su época, antes de que saliera el primero, por lo que he leído, porque he leído muy poquito de este carro, solamente eso, apoyo a infantería, básicamente, modelo temprano, chasis de Churchill, se presume supuestamente tanque prototipo, un modelo, modelo prototipo, no se sabe a ciencia cierta, por lo menos yo no conseguí en qué batallas participó, pero bueno. Este, a mí, es pedido por el amigo César Rojas Ruiz, que nos dice, eh, Canac, ahora, una cuestión antes de proseguir con lo que dice, sabe que estamos pendientes de cambiar el nombre del canal, y se lo vamos a cambiar, porque se lo vamos a cambiar, porque como yo les digo, no me siento identificado con ese canal, con ese, con este nombre en el canal. Siempre les coloco al final, últimamente siempre lo he colocado al final de los videos, de las batallas, siempre le coloco el video de que le vamos a cambiar el nombre al canal, porque estoy esperando que me den nuevas sugerencias. De todas maneras, pronto vamos a intentar hacer un nuevo video, para tratar de hablar nuevamente de eso, y que hagan su sugerencia y toda esa cuestión. Ahora, eh, el amigo nos dice, bueno, ahorita también otra cuestión, por ahí hay unas personas que me están pidiendo sponsor ya. Ni siquiera pensé que eso ni siquiera por la mente de nadie fuera a pasar nunca jamás que me pidieran sponsor, o sea, para, para ser patrocinadores del canal, y toda esa cuestión, porque quieren, quieren colocar, o sea, me, me, porque ya van como tres personas que me lo piden. Ni, no, pero para que habilite la cuestión, porque queremos ser patrocinadores del canal, entonces, miren, chicos, hay unas cantidades de cosas de YouTube que yo todavía no sé. Entre esas está eso, eh, como las cuestiones de los patrocinios y todas esas cuestiones, y otra cantidad de cosas que me han dicho y que me han pedido, y que, mire, por lo menos esas cuestiones, tengo yo entendido que para las funciones adicionales y todas esas cuestiones, necesito por lo menos mil suscriptores a los que todavía el canal no llega. Que, aparte de esos mil suscriptores, se puede decir que básicamente 300, 350 son los que están ahí todo el tiempo, ¿no? Y son a los que yo básicamente agradezco todo lo que están haciendo en el canal, y en verdad, chicos, son una tremenda comunidad, porque a veces veo los comentarios como ustedes apoyan, como se unen, como se hacen amigos, como se van a batallas juntos, y eso, como colaboran. Porque en verdad colaboran con el canal, porque van y están pendientes, y de repente alguien tiene una duda, mira esta cuestión, y entonces ustedes están ahí, les contestan esas dudas, en verdad, me han dejado perplejo. La verdad que son una excelente comunidad que se ha formado aquí en el canal, y yo se los agradezco grandemente. Pero con la cuestión, por lo menos, del sponsor y toda esa cuestión, primero que nada, yo no sé nada de eso, porque en verdad todavía no lo he averiguado, con la cuestión de los directos, que es en lo que me estoy ahorita concentrando, porque estoy investigando qué programas son mejores para hacer los directos. Inclusive, he estado optando por no hacerlos directamente de aquí, sino desde otro sitio, porque está Twitch, está Mixer, están otras cantidades de páginas más, inclusive hasta hacerlo por directo directamente desde Twitter, y otras cosas más. Pero entonces estoy analizando cuál es la que me conviene más para hacer los directos, me imagino que de repente la mayoría me van a decir que por aquí directamente por YouTube, y es mi primera opción, por supuesto que sí. Pero estoy averiguando qué programas harán mejor, qué colocar, cómo grabarlo, o sea, cómo, porque de repente después me gustaría después de hacerlo, grabarlo y colocarlo directamente en el canal, y otras cosas más, estoy investigando. Entonces de repente para meterme con cuestiones más complejas como eso, todavía no, pero bueno, la cuestión es que el amigo nos dice, para retomar lo que él estaba diciendo, buen video, saludos desde Perú. Bueno, ¿sabías que el Aquiles es un tanque así? Ajá, ajá, tanque, ok, que te permite, pero que tiene un buen proyectil, tiene un excelente proyectil, ok. Podrías jugar con el A-Inch Gun Carrier, a ver qué te parece, me imagino que cuando dices A-Inch Gun Carrier debe ser este, el 3-Inch Gun Carrier británico, a los que muchas personas critican, muchas personas critican este tanque. Y no les gusta, sencillamente lo investigan y lo pasan de largo cuando ni siquiera lo juegan una sola vez, este, 3.0. Pero bueno, él nos dice, para mí es un dolor de W-E-W-B o W-V, como dicen algunos, E-W-V-O-S, que se pronuncia huevos, 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 creo que es así. No sé qué significará esa palabra, W-E-U-W-O-S, de verdad que, bueno, vamos, vamos a batalla directamente, chicos. Ya sabes, aquí estamos con el, el Inch, que te hincha, que te hincha. Bueno, ahora una cosa que les quería decir, ustedes no han notado que la banda sonora de War Thunder, esa del principio, esa de W-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U eso de cuando ahí alguna escena conocida y la cuestión y todos los carajos comienzan así como que no la de turú, turú, no, esa no, sino la de, la de, como era, uu, 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 y entonces comienzan las voces femeninas así como, bueno, muy, es que es igualita, igualita la banda sonora, es impresionante, impresionante, o sea, como que, 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 que tan Star Wars es este juego, por ahí se viene una buena que estuve viendo, parece que en el April Tools de este año, esto es un, esto es un, digámoslo así, esto es más que nada es como un chisme, veanlo a manera de chisme, en el April Tools de este año parece que se vienen los Mark 1 y todo aquel, bicharraco de, de la Primera Guerra Mundial, parece, no todo aquel, pero parece que van a agregar, un tanque, o dos tanques de la Segunda Guerra Mundial, tanque de trinchera, en verdad que va a ser una pasada, si hacen eso va a ser un pasote, pero es un señor pasote, yo no sé por qué son uno, cuál es el, cuál es el, ah ya, que te estoy viendo No le hicimos nada Y entonces nos angulamos Para poder recibir este disparo Toma No, no disparas No hagas humo hermano No hagas humo Esto es malo Yo sé que tú quieres disparar también Pero supieras lo malo que es levantar humo Cuando un aliado está apuntando Y la gente supiera lo malo que es eso No lo hicieron en verdad Tratarán de Sé que estás por ahí Primero que te cuadre ahora Va a ser un poquito complicado Sabía que se iba a mover Claro que vas a echar humo hermanito Claro que vas a echar humo Eso No tengo Y lo peor del caso Que no tengo Echen más humo Eso, eso Pasa lo siguiente aquí Que ellos no solamente rompieron nuestras líneas Ellos no solamente rompieron nuestras líneas Sino que ya están aquí No solamente rompieron nuestras líneas Dicho No solamente rompieron nuestras líneas Bien, rebotazo Tengo que tener cuidado con el Panzer Bumba No me vengas con esa Bueno Tú tienes con qué, pero yo también Desde aquí no tengo tiro El KB se metió durísimo Pero es un KB de los más blanditos Vamos a ver si lo consigo desde aquí Bueno, ahí le di al artillero Era lo que quería Ah, ahora sí te escondes, ¿verdad? Ahora sí te escondes, ¿verdad? Ah, esta munición AP Esta munición AP Que tanto, tanto me Ok, se me olvidaba Tengo que darle a la ametralladora Ok, el otro El otro cargador Ah, ¿qué tutela de que eres fuerte? Vamos a ver ¿Qué tan fuerte eres? Ah Vamos a ver qué tan fuerte eres Hermano Se están conquistando el punto por allá Se están conquistando el punto por allá Pero de todas maneras Pero de todas maneras vamos a tratar de llegar Ya tienen dos puntos conquistados Pero la batalla todavía se puede decir que se puede Se puede Todavía se puede No vamos a dar por vencidos así Como que Ah, sí, no, tal No Ahí hay uno Ahí hay uno Ok Right Bueno, voy a dar apoyo por aquí Y después nos vamos a ver Allá en B hay un pesado Puede ser un KB también No me voy a dejar No me la voy a dejar quitar tan fácil Me van Van a tener ¿Qué la van a tener? Claro, los Panzer Los Panzer ya son otra voz Panzer IV Miren, el F2 El F2 es el Panzer G Es que como se las pongan ustedes Que se la ponen para arriba Se la ponen para abajo Se angulan de donde quieran Y si se quieren Se ponen atrás de una casa Que igualito los van a destruir La munición No, porque sabe que está Opea Hay que subir el BR No, él está bien Porque los Panzer Originalmente los Panzer IV Eran así Tienes que saber Cómo lidiar con ellos Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Las cosas son así Tienes que saber Cómo reaccionar contra ellos Eso es todo Aquí hay uno Por allá hay otro Vamos a ver si vemos algo por aquí Ya que ellos están controlando Por aquel punto Yo me meto por aquí Y trato de ver por acá Se puede decir básicamente Que esta batalla se termina Vámonos a otra batalla Estamos de cazadores Estamos de cazadores Porque por aquí vi uno Allá lo veo ¡Bumba! 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 Te vi hermano Te vi Me estaba comenzando a girar Porque vi que el Sherman Que estaba por allá Había sido destruido Entonces dije Me regreso Porque el Sherman Fue destruido Ahora vamos a ver Que vemos por allá Y de repente Noté De repente noté Una ligera ramita Moviéndose por allá A distancia Entonces dije Bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Que es lo que está pasando Por aquí Entonces me giré rápidamente Y me conseguí con el amigo T-34 Ahora Quiero ver Que es lo que está pasando Por aquí Antes de irnos A la otra batalla Solamente nada más Por curiosidad Solamente por curiosidad Vamos a ver Que es lo que está Aconteciendo por aquí Ya está Nada fuera de lo normal Se puede decir Que queda uno Pero no sé Si vaya a reparar Oh, ya está Ya está Ya está Ya está Es que ya está Ya está Se termina la partida Vámonos entonces A otra batalla Para que no sea tan Tan así Donde encuentren Un F2 O un Panzer 4G Ni que hagan Lo que hagan De hecho Por ahí hay comentarios En el chat Donde hay personas Que en el internacional Están pidiendo Para que suban Los Panzer Por lo menos El G Y el F Se los suban Porque dicen Que están demasiado Y ahora yo les digo ¿Y por qué no bajan Los Tigers? ¿O por qué no suben Los Británicos? Es verdad El Panzer G Pero el Panzer G Está bien Por su fecha Histórica Ahí donde está ¿Por qué no suben El T-34-57? Ah, pero sabes Que no tiene blindaje El Panzer 4 Tampoco no tiene blindaje Los F2 F2 Panzer G Tú cualquier munición Que le des Ya está listo ¿Qué me están Disparando ya? Ok Uy Vamos a pararnos Un ratico por aquí Porque por allá Estoy viendo Que está el enemigo Uy Toma Eso hermano Hermano ¿Por qué tú te pones Con un carro así Sin blindaje A dispararle a esta cosa Con una de 50 milímetros Are you a crazy? Are you a crazy? Con el Puma El Pumín El Pumín El Puma No es mal vehículo Tampoco Que muchos digan Lo que digan Pero desgraciadamente No tiene blindaje Para resistir Como vieron Básicamente Era una mosca Contra nosotros Este animal Tiene un blindaje Muy bueno El M-22 Haciéndose el Rata El Ratsi No tengo visibilidad Para allá Entonces Rompo Rompo Y trato de avanzar Así Que no sé Que pasó Con mi munición Que lo quiso La munición Últimamente No sé Que pasa Que cuando pega Mire Ven Básicamente Cuando pega Lo que hace Es subir Y antes No hacía eso Ok Toma Panzer Panzer Voy a quedarme aquí A esperar el apoyo De los amigos Aunque no creo Que sea buena idea Me voy a meter Porque necesitamos Conquistar la base Me voy a meter En zigzag Por si tengo Alguien al lado Me va a rebotar Ok Tengo un aliado Me voy a meter Me voy a meter Porque voy a tratar De quedarme un rato Así Para tratar de aguantar Ahora que viene Este aliado Me cruzo Otro poquito más Me voy a cruzar Así Y voy a intentar Intentar Allá creo que hay uno Atrás de Atrás de aquello Aquello de allá No sé No sé qué pasa Con esto Que lo que hace Es puro rebotar Nada más Me da la impresión De que ya hay uno Pero no Vamos a tratar De avanzar Por aquí Tratar de no dar Costado Completamente Este tanque Es igual que El chucho Si lo agarran De costado Están liquidados Vamos a tratar Vamos a seguir avanzando Parece que hay alguien Por aquí Tiramos esto para allá Para tratar de romper Vamos con el Matilda Vamos la La tropa británica Matilda También muy resistentes Y Churches Bueno Churches Carrier Vamos a decirlo Esto para mí es un Churches Ya si El Churches Donde lo pongan Avanzamos Capturaron el punto C De verdad que no sé Vamos Cuidando siempre El respawn De que no vaya A venir No vaya Allá A venir Nadie Por ahí Vamos a cuidar Esto Por aquí El respawn Vamos a ver Que no venga Nadie Por aquí Vamos hermano Que si se puede Vamos a ver Vamos a ver Que se puede Llegar a ver Por aquí Reventaron a nuestro amigo Desde allá Lo lejos Vamos a tratar De llegar entonces Por aquí Porque parece que el movimiento Está por allá A ver Ok No venga el ponente Así mismo Vamos a ver Está por allá Y reventaron este Y reventaron el otro Y ahorita no sé Qué está pasando Aquí Esto es tontería Neófitos ¿Qué están haciendo? Miren Es que tenemos Cuatro tanques En el juego Nos están capturando Wesh Eso es hermano Eso es Toma Que no haya nadie Por allá Vamos a apelar Vamos a apelar a que no haya Nadie por allá Como el amigo Trató de conquistar Este punto Yo voy a intentar Llegar a este También Podría darle Pero creo que me voy a Concentrar primero En este Porque puede querer Avanzar Fue el que destruy ahorita Ya, ya, ya Avanzó Piso Bien, bien, bien Pensé que lo estaban conquistando Pero no lo están conquistando No sé Me da chance De venir a reventar A este que está por aquí Ok A ver No, 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 no Bumba El que conquistó Aquella base O la pisó Debe venir hacia acá O debe estar marcando O avanzando Entonces Me voy a tener que resguardar Bien resguardado Por aquí Me voy a tener que venir Más al extremo Por acá Confiando Confiando En que el amigo Por allá Está tomando aquella Ok Tomé aquella base No hay nada por allá Creo que destruyeron Al amigo ya Destruyeron al amigo Rayos Me están dejando Me están dejando Muy solo Porque me están dejando Muy solo Yo por aquí Estoy viendo que me van a Me van a terminar Dos tanques Dos tanques Y uno observador Estoy viendo que me están Dejando solo Me van a venir destruyendo Porque me estoy quedando Solo Porque básicamente Lo que tenemos Son dos vehículos Y dos Dos Toma Por avispado Por dispararme En ángulo Porque nadie te manda De avispado Contra un carrier No hermano Eso no se hace Contra un carrier No Conquista hermanito Conquista Que no hay nadie por ahí Conquista Conquista Vamos 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 Conquista Que vamos a ganar Esta batalla Básicamente Dos puntos Cinco destruidos Vamos Conquista Rayos Conquista el punto Todavía somos cuatro Contra unos cuantos Que están esperando Conquisten el punto Me pareció ver Me pareció ver Me pareció No Cosas mías Bueno Seguimos avanzando Porque esto Por favor Señores Conquisten el punto A Tenemos dos tanques Que están esperando Para conquistar el punto Eso Uff Me estoy yo Paseando por aquí Como si esto fuera Esto fuera mi casa Como Haciéndola O sea Está bien que una persona Intente hacerse la partida Pero Por favor Que sabía que el otro Venía por mí Sabía Lo sabía Estaba más que seguro De que el otro Venía por mí Ahora lo que me queda Es resguardar Por aquí No voy a querer Ahí está Golpe final Por favor Señores Listo Alancar Ok Me marqué la de puntos Que ni les cuento Pero tampoco No lo voy a enseñar Por nada Flojera Bueno El punto Es el siguiente Con este Amigazo Que muchos Tienen este tanque Como que no sirve No No es que no sirva Miren Blindaje Vamos a comenzar Por ahí Antes era este Uno de sus puntos débiles Ahora Tiene mucho Más blindaje Por aquí Aunque por aquí Todavía le sigue entrando Bien Sus mayores enemigos El F2 Y el Panzer G Tienen también Adicional de blindaje Por aquí Pueden ver lo que tiene Por aquí No 90 Aquí 80 Uno de sus puntos Más débiles Igual que el otro Churchill Disparando aquí Con APCBC ¿Por qué APCBC? Porque a pesar de tener Un ángulo de 69 grados La APCBC va a llegar Va a pegar Y va A entrar Entonces creo que Un adicional de blindaje Que tiene Si no me equivoco Ajá Como pueden ver Todo esto compone Una sola pieza Y esto compone Otra pieza Es duro Si es duro Es duro Pero sin embargo Cuando le dan en plano Por aquí O del lado Donde tiene menos blindaje Igual que los Churchill Ustedes se van aquí A rayos X Se la colan por las compuertas Y por menos munición Que tengan Siempre se la van a colar Directamente por ahí Y le entra Otro de sus puntos Débiles Aunque no parezca Con estos 80 Es por aquí Y con las APCBC Directamente aquí Y de frente Con un buen cañón También Por eso que La mejor manera De llevar al amigo Es igual que el Churchill Inclinándose Cuando usted es un enemigo Los tiene Como yo me tope ahorita Con el último Panzer IV Era un F2 Si no me equivoco Me tenía Y que hice yo Cruzarme Ligeramente Todavía no estaba bien inclinado Pero me incliné lo suficiente Como para que me disparara Y rebotara Cuando están así Y les pega Rebota Cuando le está así Y pega por aquí O por aquí O por aquí O por donde sea Va a rebotar Siempre va a rebotar Si usted está en plano Es más fácil que le entre En cambio Si colocan Se colocan así Les va a costar más Como pueden ver Claro Bueno Aquí no está bien modelada Las chapas de blindaje En el sentido de que Se puede ver aquí Las aleaciones De chapas de blindaje Montadas Unas sobre las otras No sé si pueden llegar a ver Inclusive Tienen más Aquí adelante Que aquí En cambio En el juego Tenemos un solo Tipo de blindaje Que nos dice Tantos milímetros Por aquí Tantos por aquí Tantos por acá Pero el modelo Del tanque Era así tal cual Están viendo Las chapas de blindaje Adicionales Acabo de destacar Que son remachadas No son soldadas Y para aquel entonces Era algo normal Y los británicos Lo hacían mucho Pero siempre Disparar A pesar de su Poca movilidad Se van a conseguir Un enemigo Y se van a Tratar de colocar Siempre así Para que cuando Lo chuteen Peguen el blindaje Y rebote O por aquí Y rebote Igualito Si le disparan De lado Pegue y rebote Si le disparan Al chasis O cualquier otra parte También pegue y rebote Cuando se consigue Un enemigo Y están recargando Y ustedes Tienen que ir Jugando el zig zag El zig zag Para que les rebote Y después cuando los tienen Chutearlo Esa es la manera Correcta De llevar Algún carrier Está malo Que lo diga Pero Esto se aprende Siendo destruido Una y otra Yo no vi videos Chicos No vi guías No vi consejos De nadie Sencillamente Esto lo aprendí Por mi mismo Siendo destruido Una y otra Y otra O sea Uno aprende mucho A veces se gana más Perdiendo que ganando Créanlo En verdad No porque yo lo que quiero Es ganar Claro Pero tú más o menos Te vas a hacer Con los tanques Conforme vayas jugando Con ellos Por eso les digo A veces es bueno Jugar con todas las naciones Porque no solamente Teniendo el tanque Y siendo destruido Con el tanque Es que tú vas después A saber tomar Ese tanque Con otro vehículo Que estés jugando Y bueno No hincharlos más Con los comentarios Y con las distintas Tonterías que digo Y nada más decirles Chicos Para aquellos que vienen Llegando nuevos Suscríbanse al canal Chicos Suscríbanse Y metan el dedo A la campana Para que cada vez Que hagan login En Youtube Youtube les informe Cuando hay nuevos videos A veces es la campanita Y el login Y toda esa cuestión Funcionan mal Entonces mi recomendación Es métanse directamente En el canal Para que vean Los videos nuevos Como digo Ahorita últimamente He tenido problemas Con todo Chicos Con todo Miren He tenido muchas Más obligaciones De lo normal A veces nos quitan La luz aquí Otra vez se cae El internet Y bueno Cantidades de cosas Así que están pasando Pero Como digo Siempre trato Aunque sea tenerles Un video al día Me obligo a mi mismo A veces los tengo grabados No los puedo subir Porque no tengo No tengo conexión O de repente Se nos va la luz Como les acabo de decir O cualquier cuestión Pero siempre trato De tenerles un video al día Y aunque no sea Por lo menos Un día sí Un día no Ustedes saben Que lo van a tener Porque ahorita Por la cantidad De problemas Que he tenido Me he visto obligado A eso Pero a mi me gusta Subir un video diario Bueno Bueno Que más decirle Ustedes saben Cómo van los problemas Y todo el mundo Tiene problemas Aquí hay personas Que me he dado cuenta Que son muy maduras Y saben cómo Ver las cosas Y son muy comprensibles Por lo que he notado Y lo que más me gusta Chicos Es que se ayudan Enormemente De ustedes En verdad Siento una alegría Cada vez que alguien Hace una pregunta Y no me dan ustedes Suficiente tiempo Para contestar esa pregunta Porque digo Bueno Se están ayudando Entre ellos mismos Eso es magnífico Y excelente Se están haciendo amigos Entre ellos Y he visto personas Como vuelvo Y repito Porque lo he visto Y me agrada Que han salido de aquí De ver un video A jugar juntos En War Thunder Y en verdad Que miren Eso es Lo máximo Ahora Si me quieren ayudar Horriblemente chicos Compartan este video O cualquiera de los videos Que vean dentro del canal Que a ustedes más les guste Y hay bastantes videos De donde elegir Y también bastantes videos De que si ayuditas Consejitos Y tipsitos Y cuestiones así Que los pueden ayudar El que a ustedes más les guste Compártanlo en sus redes sociales Favoritas Que me están ayudando De una manera descomunal Y síganme por Twitter Síganme por Twitter Aunque ya he visto Que hay personas Que me están siguiendo por Twitter Y hay uno que otro comenta Porque uno ahí me comentó Ah pues tú sabes Que pasa que no tengo cuenta De Google más Y entonces te comento por aquí Y te hago las peticiones Y tal Bueno Perfecto Pero las demás personas Que si me quieren seguir por Twitter Bienvenido sean O bueno Yo tengo el Facebook también ahí Aunque Me doy vueltas así Como es como el otro Pero más estoy activo Es en Twitter Y bueno Un likecito Ahí Cuando ustedes saben No viene mal Ahora lo más importante Comenten chicos Sus comentarios Son lo más relevante Lo más importante Y lo que en verdad Le da vida a estos videos Y al canal Son sus comentarios Lo que alimenta A todo esto Son sus comentarios Comenten lo que ustedes quieran Comenten Que me gustó Que no me gustó Mira Juega con este tanque Por favor Mira Me gustaría que volviera a jugar Con este tanque Pero hicieras determinada cosa No me pidan Ahora ya habéis visto Personas que me pidan Mira Agarra el seat 30 Y juega Tier 5 No No Porque no estamos haciendo nada Aunque si se puede jugar Porque si se puede jugar Pero no están haciendo nada Porque si ustedes Son mucho más vulnerables Que los tanques de Tier 5 Con ese vehículo Entonces les están restando A su equipo A su team Poder de fuego De estar restando Un jugador más Porque Es verdad No pero tú sabes Que ahí hay algunos youtubers Hay algunos youtubers Que de verdad Yo los he visto también Que agarran y salen a jugar Tier 6 Con un M22 Y entonces se marcan 2-3 baja X Ok Perfecto Destruyen 2-3 3 leopards Y tal Ustedes saben Cuantas veces tuvieron Esas personas Que haber muerto Porque el que me diga Que no es así Es porque en verdad No sabe lo que es Grabar un video De War Thunder Y en verdad No sabe lo que es Jugar War Thunder Con esos vehículos así El que me diga Que lo hizo En la primera O la segunda partida Está mintiendo Sabes cuantas veces Tiene ese youtuber Que haber muerto Para grabar un video De eso Y a mi me preguntan A mi cuantas veces Mueres tú Para grabar estos videos Les voy a ser sincero Las veces que muero Las coloco en los loopers Porque eso De hecho A veces me siento mal Cuando monto un video Porque hay personas Que me han preguntado Mira y que pasó Con los momentos War Thunder Y que pasó Porque Las veces que muero Las coloco En los momentos War Thunder Que están en antes De la reseña O de la batalla completa Que juego con el vehículo En cuestión Esas son las veces Que yo muero Que ningún youtuber Hace eso Todo el mundo coloca Ahí No Hice un as Jugué y saqué un as Me marqué 9, 10 bajas Oh Oh O el otro No me marqué 12 bajas Oh Me marqué 8 bajas Oh Y entonces colocan videos Donde ellos son Los crack master champions De todos los tiempos Y que ni siquiera Los caballeros Jedi Pueden ir con ellos Pero no colocan Todas las veces Que murieron Y no es por estar Criticando a otros youtubers Pero Lo que estoy diciendo Es Con relación a eso Salen a jugar Con un M22 En tier 6 Y destruyen Dos Tres Leopards Un ejemplo Ajá Perfecto Fino por ti ¿Cuántas batallas Tiene que haber tenido Ese hombre O esa mujer En su cuestión Para haber sacado Esa batalla Yo calculo No sé Porque yo jugando Con un M22 Y marcando Y aún así Jugando en su tier Y marcándome Dos o tres bajas Tardo más o menos Como Diez batallas Digo yo Porque en verdad El tanque No es mal tanque El M22 no es mal tanque Pero son más las veces Que mueren Que las veces Que hace baja Con él Porque su cañoncito Muy pocas veces Hace daño A un tanque Menos que lo flanquees Rápidamente Le dispares de lado Y no son a todos Los tanques Con determinado O sea A un tanque determinado Con determinado blindaje Porque si te consigues Con un CIS O si te consigues Con un Churchill Con un M22 O con este mismo monstruo Que está aquí No le vas a hacer cosquillas Ahora Me verás tú Jugando en tier 6 O sea Vean esas cuestiones Chico Entonces hay unas personas Mira Tú sabes Ponte a jugar tier 5 Con el M18 Si, si puede Si se puede Pero es más las veces Que él va a ser destruido Y más los intentos Que voy a tener yo Tratando de jugar Con ese tanque Haciéndome esa prueba De sentir 5 Que las veces Que voy Bueno imagínense El video va a ser De 45 minutos De momentos War Thunder Nada más por las veces Que muero Y de repente Una batalla ahí Medio Medio Estilo camper Ahí como de 10 minutos O sea Por favor O sea Veanlo así Desde ese punto de vista Por menos No sé si es que Yo estoy equivocado Bueno Ya ustedes dirán No lo sigo Hinchando con estas tonterías Chicos Y entonces Nos estamos viendo En una próxima batalla Chao Chao